Estás viendo las superestrellas en la lucha libre, en Ruta A. ¡Super Mario! Pero antes llega, ¡La Revolución! Esta noche a las 8 y 35 en el Coliseo Mario Quijote Morales de Guaynabo. ¿Quiénes son tus enemigos? ¿Quiénes son tus amigos? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y a dónde habrá llegado el general Barrabás? Y por la cosa está en serio, Barrabás con su negocio, que se propuso algo y entendemos que esta noche lo va a lograr. Solo falta que usted sea testigo, todos los fanáticos como los recogelatas en el cita esta noche a Guaynabo. Y sean parte de este nuevo cambio, entiendo yo. Esto que va a suceder esta noche, que va a dar mucho, pero que mucho de qué hablar. Y sabemos que cuando Barrabás se propone algo, llega hasta el fin del mundo para lograrlo. Así que hay que estar bien pendiente a lo que está ocurriendo esta noche en la Revolución. Mientras tanto, estamos viendo este encuentro por el campeonato de Puerto Rico. Johnny Ringo, defendiendo contra Black Payne. Y es problema, oye. Eso fue algo completamente ilegal, entiendo yo de parte de Johnny Ringo. Está tan desesperado que está hasta recurriendo a hacer actos ilegales para traer doblegada a esta bestia como lo que es Black Payne. Johnny Ringo no está haciendo nada de ilegal. Él está castigando lo que él entiende que es el punto débil. Black Payne está tratando ahí de derribar a este monstruo, porque es que este hombre está grande, está fuerte. Y ahí Johnny Ringo está subiendo a la esquina, buscando la altura, tratando de derribar a Black Payne. Tremenda la plancha, como se lo lleva el 1, 2, pero Black Payne se resiste a ser vencido. Ay, mi madre. Tremendo, oye. ¿Qué me da aquí? ¿Qué me da ese moco ahí haciendo buenas cosas? Tienes razón, que no me pegue a ti nada. Vamos a ver ahora. Mira, por luchadores, son prácticamente, obviamente, de la misma altura. Bueno, Black Payne, una persona violenta, un tipo impresionante, obviamente, tuviera que Johnny Ringo el lindo, pero nada. Lo tira contra el esquinaro, pero, oye, por poco se lleva él. Esa cosa, Wizar, yo no he dicho eso. Pero ya me imagino que lo piensa. Y... ¡Ay! Black Payne se sale justo a tiempo, mira cómo lo tiene. Espectacular. Johnny Ringo postrado en el mismo centro, pero esto es ilegal, que tiene que estar buscando la altura. Ya se acabó, ganó el que tenía que ganar. ¿Qué rayos es esto? De una manera convincente y completamente legal. ¿Dónde está la comisión de lucha libre de Puerto Rico cuando pasan estos actos ilegales? Olídate de eso, para cómo lo defiendes, papá. Muy bien, muy bien. Ahí le están diciendo al árbitro lo que está sucediendo. Mira. Pero Brian, pero Brian, eso no... Olídate de... Brian, ¿qué credibilidad tiene? Muy bien, muy bien. Pero, pero tipo, pero es que esto no... Black Payne, mira, con la trayectoria que tiene Black Payne, con la fortaleza que tiene, ¿cuál es la necesidad de estar recurriendo a estas tácticas sucias? Pero mira, oye, la gente... Ahí el árbitro está diciendo, continúo el encuentro, y eso es lo justo. Así que me alegro por esto. O sea, porque la gente que no tiene ningún tipo de credibilidad, es gente de orilla, de parcela, dice el árbitro. Pero es que toda la cancha lo vio Wizard, todos lo vieron. O sea, toda la gente de orilla que fue, eso es lo que tú me quieres decir. No, Wizard, esos son nuestros fanáticos, nuestros fanáticos que esta noche estarán en la revolución. Ahí vemos como Black Payne se come a la esquina. Johnny Ringo lo tiene, se lo lleva el 1, 2, 3. Victoria para Johnny Ringo retiene el campeonato de Puerto Rico. Y vamos a ver la repetición de lo que sucedió. Vemos como exitosa defensa de parte del rascacielos Johnny Ringo. Y este señor Black Payne quiso hacer de una manera incorrecta llegar al campeonato de Puerto Rico, pero no le salió lo que quería. Y la amenaza Brian, gracias a él, es que el árbitro se dio cuenta. Yo me tengo que ir, fíjate eso. De la ilegalidad, me voy. ¿Cómo que te va, Wizard? Ahí vemos como, yo no entiendo, yo no entiendo a este señor. Vemos como Johnny Ringo está contento, está celebrando. Mira quien entra al cuadrilátero. El latino dorado, Joe Bravo atacando sin piedad, golpe bajo. Ahí vemos castigando. A la amenaza Brian lo tiene con ese puño cerrado en el rostro. Y ahí no se da cuenta que atrás está Johnny Ringo. Ahí falla y lo está aguantando Johnny Ringo. Luego de que este señor entró atacando como un loco. Mira, falló. Le dio el botazo en la cara a Johnny Ringo. Con razón el Wizard se fue. Si es que esto es algo, oye, es increíble. Fue un error la amenaza a Brian. No quería darle ese castigo a Johnny Ringo. Y ahora está molesto. Lo ha empujado de mala forma. Le está diciendo, pero ¿por qué me diste? Le está reclamando. Y es que ese botazo iba para el latino dorado, Joe Bravo. Que entró ahí atacando a diestra y siniestra. Y Johnny Ringo está molesto. Ahí la amenaza a Brian está molesto. Y por eso esta noche se van a estar enfrentando en una triple amenaza por el campeonato de Puerto Rico. El rascacielo Johnny Ringo contra la amenaza a Brian. Contra el latino dorado Joe Bravo en la revolución. Esta noche llegó la hora, evento de la revolución. Mario Quijote Morales de Guaynabo. Triple amenaza por el campeonato de Puerto Rico. Campeonato bien prestigioso que la amenaza quiere en su cintura. Johnny Ringo, déjame decirte una cosa. Hace varias semanas que te estoy echando el ojo porque pienso que eres un buen prospecto. Pienso que eres un buen luchador. Pienso que necesitas un poco de dirección. La semana pasada te ayudé para que no te hicieran trampa, para que no te robaran la lucha. Y cómo me pagas, te pusiste idiota con la amenaza a Brian. Así que esta noche, me bien preparado. Vamos a ver si tú puedes con la amenaza. Vamos a ver si tú puedes tener el campeonato de Puerto Rico en tu cintura. En cuanto a ti Joe Bravo, antes de que tú seas campeón de Puerto Rico, llueve para arriba, los políticos cumplen lo que prometen. Ni por las buenas, ni por las malas. Yo voy a permitir que tú seas el campeón de Puerto Rico. Porque entre ustedes dos y yo, el más que brilla, soy yo. Nos vemos en Guaynabo. Métanse eso en la cabeza. Me que trepe. Más adelante lo que está pasando en W5, más de lo que nos lleva a la revolución.